Expresiones de Antioquia Dice Joan Manuel Serrat Pelé era Pelé y Maradona era único Y Estefano era un pozo de picardía Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día Irónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda En el convulsionado 1958 Cuando Charles de Gaulle se alza con la presidencia de Francia O cuando Juan XXIII es elegido papa en Roma O en otro orden de ideas y en el aspecto deportivo Juan Manuel Fangio se corona campeón por quinta vez de la Fórmula 1 O Brasil queda campeón en Suecia en el campeonato del mundo El emergente de una gran figura como fue Héctor Adelante Don Ancimiento Pelé Nace en la ciudad de Medellín Jorge Luis Arango Cardona Más conocido como el hombre del fútbol El seco como lo llaman popularmente sus amigos Este año 1958, el 12 de abril Nace nuestro personaje en Historias a la Redonda Un personaje que nos va a contar precisamente su vida y milagros En torno a la construcción del fútbol de nuestro país Pero primero vamos a un corte institucional, promocional y comercial Y ya volvemos con este importante personaje del balompié Desde la asistencia arbitral en nuestras historias a la redonda Para sus fiestas y reuniones sociales El festín, casa de banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas Mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro del Estadio Llámenos al teléfono 413-7890 El festín, casa de banquetes Jorge Luis Arango Cardona Bienvenido a Historias a la Redonda ¿Cómo estás, Roosevelt? Un placer estar con usted y con todos los televidentes Bueno, vamos a empezar su vida y milagros En la introducción decía que usted nace en el convulsionado 1958 Un 12 de abril en el barrio Manrique ¿Qué recuerda de pronto de su infancia allá en ese barrio de tanta tradición Sobre todo por la parte del tango y de Gardel? Muchos recuerdos, casi toda la infancia y parte de mi juventud Muchas vivencias, mucho fútbol en la calle Que prácticamente fue la actividad deportiva que más desarrollé Con los amigos en la calle Porque precisamente no hay mucha infraestructura para practicar el deporte Básicamente en ese entonces Y nos limitábamos a jugar hasta altas horas de la noche fútbol en la calle Nos entreteníamos Y era una actividad muy sana Y aparte de eso pues recuerdos de todos los vecinos De la gente que hace ya 25 años largos Me veía trajinar con mi maletica para todos los partidos A los cuales yo iba a dirigir Pero vamos a hablar ahorita de eso También de como aspirante Y como se articula usted también al referato Pero también de pronto ¿Qué valores en el núcleo familiar Especialmente de su padre Germán y de su madre Elena Recuerda en ese barrio Manrique con su familia Y el tercero de la familia, no? Sí, el tercero Mi hermano mayor es comunicador El segundo es sociólogo Y yo la oveja negra Licenciado en educación física Pero fui prácticamente el más callejero El que más me gustaba estar en la calle Compartir con mis amigos De todas maneras el ejemplo de mi papá y mi mamá Hicieron que mi vida se formara y creciera Bajo unos parámetros de muy sanos Muy sanos El ejemplo no nos podía permitir más que actuar bien De manera que a pesar de que estábamos rodeados De personas que tenían sus hábitos, sus vicios Y era un sector donde no faltaba la persona Que estaba con sus hábitos y sus malas costumbres No nos dejamos contagiar Exactamente, pero es un barrio entre comillas Estigmatizado aquí en nuestra ciudad de Medellín Pero lastimosamente uno dice La gente es la que construye los barrios Y gente como Jorge Luis Arango Cardona Construye el barrio Recuerda pronto las canchitas La López, de pronto la de las Esmeraldas Fugó sus partidos también por allá De pronto también Jorge Luis Sí, claro que sí Sobre todo la López Que me quedaba muy cerca de la casa En las Esmeraldas ya más poco la actividad fue allá Pero de todas maneras la conocí También mucho más arriba en el barrio Santo Domingo Tuve la oportunidad donde pues se vivían cosas mucho más difíciles Pero también se divertía uno jugando Y se divirtió usted también jugando porque en la primaria las en la UPB de lateral, ¿no? Ah sí, tuve mis pinitos solamente Mis intenciones de jugar fútbol De todas maneras no creo que lo haya hecho mal Sin embargo Lo disfruté Y me lo valoraron Y tengo un recuerdo muy especial De un entrenador que En alguna oportunidad faltó el portero Y me puso a mí De portero Y fue la única oportunidad en que tapé Y lo hice muy bien Que por cierto El entrenador me decía Usted tiene que seguir de portero Pero como a mí no me gustaba Nunca, nunca pude Mejor renuncié Y renunció Y se fue para el Conrado González A terminar su bachillerato Y también No a jugar fútbol Pero jugar mucho microfútbol, ¿no? Microfútbol en el Conrado El Conrado era un colegio donde Se desarrollaba mucho el baloncesto Sin embargo Habían otras disciplinas Que también se desarrollaban Como era el microfútbol El voleibol El atletismo Y de todas maneras El deporte lo lleva uno Como en las venas Como las ganas de hacer ejercicio Y esas ganas de hacer ejercicio Lo matriculan En 1981 Si no estoy mal Llega usted al colegio de árbitros De la liga Antioqueña de Balompié En un curso que hacía Si no estoy mal Gonzalo Valderrama En el Confama, ¿no? Exactamente Gonzalo Valderrama De grandes recuerdos Un gran analista arbitral Un gran dirigente Un gran profesor Un gran empresario Una persona idónea Si, tengo muy buenos recuerdos En ese entonces Como instructores Ayudantes Estaba Juan Manuel Gómez Roben Darío Sánchez Que fueron las primeras personas Que me enseñaron El ABC del reglamento Exactamente Y un hombre También de tomar Trasegados En estas cuestiones Del referato antioqueño Hombres que Han jalonado Procesos interesantes ¿Qué aprendió pronto de ellos? Sobre todo No en la parte De reglamentarias Sino en parte De los valores Jorge Luis La constancia Y la entrega Por esa actividad O sea Ellos eran entregados A formar A formar a la gente A que crecieran bien A que crecieran sin dudas Y sobre todo La constancia Para esto Se necesita constancia Y tenerle Como dice La mamá de hierro ¿No? Ah, sí No, yo ya tengo callo O mejor dicho Ya Ya el callo Se me formó Y ya Ya no hay remedio Para solucionarlo Y ese callo Lo llegó a recalar En 1991 Ya al fútbol profesional Colombiano Su primer partido Con el América de Cali ¿No? Sí, en la ciudad de Cali Lo hice como asistente Eso fue en el 91 Precisamente 10 años Después de haber Trajinado por todas Las canchas De Y torneos De la liga Antioqueña de fútbol 10 años Fue una gran Alegría Porque Porque ese paso Es importante En la vida De cualquier árbitro Me fue relativamente bien Porque de todas maneras Iba con la confianza De la formación En el colegio Y una confianza Que le brinda De todas maneras El colegio de árbitros De la liga Antioqueña de fútbol Porque no solamente Entre comillas Se educan como árbitros Sino como personas Vámonos a un corte institucional Promocional y comercial Y ya volvemos Con esta segunda parte Ya de Jorge Luis Arango Cardona En nuestras historias A la redonda Para sus fiestas Y reuniones sociales El festín Casa de banquetes Alquiler de sillas Plásticas blancas Mesas Manteles Tablones Estamos cerca A la estación Metro del estadio Llámenos al teléfono 413-7890 El festín Casa de banquetes Retomamos el perfil de vida De Jorge Luis Arango Cardona El hombre Del barrio Manrique De la ciudad de Beijing Hombre que añora De pronto su niñez Y le traen buenos recuerdos De pronto esa niñez también Y esa juventud también Jorge Luis Muchos recuerdos Como te decía anteriormente Barrio Prado Centro También Allá había mucha actividad A nivel de fútbol Como te decía Inter cuadras Inter barrios Y era organizado Y había muchas expectativas En ese entonces No se jugaba Sino por la gaseosa El famoso desafío ¿No? El desafío Precisamente Teníamos un gran equipo Recuerdo mucho A los mellizos Recuerdo mucho Yo vivía cerca A la casa de Canocho Echeverry La familia de Canocho Echeverry Tenía muy buenos futbolistas Había gente De mucho De mucho talento Que desafortunadamente Pues Yo te digo sinceramente Roosevelt La gente del fútbol Brota de la tierra Aquí en Antioquia Exactamente Y brota con Grandes capacidades Grandes calidades Jorge Y noviecitas Recuerdo de pronto Esa niñez De los primeros amores Claro Muchas Muchas Afortunadamente Para poder Mienten a ver algunas Algunas No, no Las novias Estuve Porque tuve oportunidad De vivir en La Ceja En La Ceja tuve Mis primeros encantos Por la cuadra Por la cuadra mía Conocí a la que hoy Es mi esposa Que precisamente Llevamos una vida Muy larga De convivencia Allá la conocí Sin embargo Yo no dejaba De conocer otras personas Porque tenía que Limitarme A conocer 1993 Entonces usted 1997 Perdón Miento 1993 A 93 Es nombrado Como asistente Arbitral De FIFA Exactamente Yo alcancé A dirigir 8 partidos A nivel Profesional Pero cuando Me ofrecieron La escarapela Como árbitro Especializado Asistente Pues yo No la descarté Porque de todas maneras El instructor El instructor De turno Me aconsejó Que sería muy bueno Él tendría sus motivos A lo mejor No gusté como árbitro Y lo tomé Y lo encaré Con toda responsabilidad Con todo el amor Del mundo Y hasta Hasta el día De hoy Y esa responsabilidad Lo lleva en 1996 A unas Olimpiadas Y esas Olimpiadas Marcan Un reto Interesante Para usted Jorge Luis Arango Cardona Porque es el primer Árbitro Asistente Que asiste Por Colombia Precisamente A la máxima Justa deportiva Del mundo Si exactamente 93 Debuté En un torneo Aquí en Colombia Juventud de América En el 96 Estuve en Preolímpicos En Argentina Y me cayó Como un baldado De agua fría Cuando me dijeron Que iba para las Olimpiadas Fue una gran Emoción Un gran reto Y ahí empezó Ahí empezó otra vez A crecer más y más El arbitraje Y a crecer tanto Que después Lo nombraron En 1998 Como asistente arbitral También el primero En Colombia Que asiste A un ajuste Mundialista Al Mundial de Fútbol De Francia 98 Exactamente Otra satisfacción más Otra cosa Que no me la esperaba Sin embargo Creo que Haber dejado El nombre De Colombia Muy en alto Tuve la oportunidad De abrir el torneo En el partido inaugural De tener otras Dos oportunidades De arbitrar En ese torneo Fueron en total Tres partidos Que hice Y fue una Linda experiencia Aprendí mucho Y eso No le queda a uno Sino Como satisfacción propia Porque Esto es de satisfacciones No más que individuales Exactamente Pero esas situaciones Individuales O satisfacciones Individuales Más que todo Juan Luis Se recompensan En valores ¿Qué aprendí En esos valores Interesantes En esa dinámica De la asistencia Arbitral Que antes se llamaba Jueces de línea Aprendí Aprendí el respeto Por el otro El compartir Con mucha gente De muchas culturas De muchas formas De pensar A compartir A respetar al otro A no creernos Que somos Non plus ultra Por el hecho De ser árbitros Y más aún Por el hecho De estar en esa instancia Y con mayor razón Tenemos que regresar A nuestro medio A nuestro hábitat Con la humildad Necesaria De poder transmitir De poder transmitir Las experiencias Que uno adquiere Que la vida Le da la oportunidad A uno De poder vivir Y previamente Esa transmisión Lo nombra usted Como instructor De asistentes Arbitrales De FIFA ¿No? Si Otra satisfacción Más Como te decía Yo al principio El arbitraje No me dejó Sino eso Satisfacciones A pesar de que Se vivan cosas Que a uno No comparta A pesar de que Uno sienta Que hay personas Que no Compaginan con uno Pero Entonces Después del mundial Tuve todos los torneos Estuve en todas las eliminatorias Estuve en Asia Estuve en CONCACAF Haciendo partidos Jugando partidos Estuve en la final intercontinental En el 2002 En ese año Me nombraron Como el mejor árbitro Asistente del mundo Fui reconocido Más no valorado Que son dos cosas Muy distintas Desafortunadamente Nadie es profeta En su tierra A pesar de que Siento que hay mucha gente Que me respeta Y me quiere Me llevó a esa distinción Y a los tres meses De yo terminar Mi actividad Deportiva Como Árbitro Activo La FIFA Me llama Para que Forme parte Del panel De instructores Y es un aporte Interesante Que va a tener Usted también Con estos colegiados Instruyendo Digámoslo A estos embriones De asistentes arbitrales Porque Tamar Se está cualificando La profesión De árbitro También 2002 Me reseñaba También La final De la copa Intercontinental De clubes Entre el Real Madrid Y el Olimpia El Paraguay Pero tengo Un anécdoto También Interesante Su hija Es hincha Independiente Medellín Usted Encontró En ese Final Dice que Algo muy importante Lo mejor Que ha visto En su vida Pero después Su hija Como que Le cantó La tabla Y dijo Otra cosa Diferente A ver Jorge Cuéntenos La anécdota Como buenos Hinchas Del Medellín Tengo Esa anécdota Que nunca Se me borrará De la mente Porque Fue una cosa Muy espontánea Y precisamente Muy coincidencial Después de yo Haber visto Ese Gran Green Team Que es El Real Madrid Después de haber Disfrutado Yo Desde mi Pequeña Franja Desde mi Pequeña Franja De 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 Trabajo En la cancha Estuve En el Real Madrid En el estadio De Yokohama Trabajando Como asistente Disfruté El partido Y cuando Llegué A mi ciudad Eh Le comenté A mi hija Que Que yo ya no Tenía nada Por ver Nada Para ver Y ella Me respondió Papi Espérate Que te falta Algo Por ver Te falta Ver al Medellín Campeón Y precisamente Ese año Quedó Campeón Bueno Que viene Para Jorge Luis Arango Cardona Entonces Para terminar Esta parte Del arbitraje Y ya Entrarnos a la parte De su familia Y de su De su creación De empresa También Jorge Que viene Para usted Como instructor FIFA De asistentes Arbitrales Yo estoy Consolidado Como instructor Internacional Como avalado Por la FIFA No me falta Sino que aquí Me brinden La oportunidad Me den el espacio Desafortunadamente Este La FIFA No sé Si afortunadamente O desafortunadamente Yo lo creo Más bien Que afortunadamente Lo hicieron Muy directamente La gente Dice Que se pasaron Los conductos Regulares Que no preguntaron Cuál era La persona Idónea Pero la FIFA Quiso Porque me conocí De muchos años Quiso Y me nombró Porque ellos Consideraban La persona Que debía Encargarse De eso Bien o mal Me escogieron Y aquí en Colombia Apenas me estoy Abriendo el espacio Considero Soy un gran Amante Y respetuoso De los procesos Soy consciente Que apenas Me estoy iniciando En esta actividad De instrucción No puedo Ni llegar A pontificar Ni a querer decir Ni a querer Pretender Saber O estar por encima De los que Fueron Toda mi vida Mis instructores Pero me estoy Abriendo un espacio Espero que me den La oportunidad Que reconozcan Y sobre todo Que la gente Se dé cuenta Que lo que Yo pretendo Es solamente Ser un simple Instructor Ayudarle Y devolverle Al fútbol Y al arbitraje Todo lo que me dio Ayudarle a los árbitros No solamente Cuestiones de reglamento Que es lo de menos Porque cualquiera Puede saber El reglamento Lo demás Es Saber convivir Saber respetar Saber querer El arbitraje Hablar bien De él Saberse comportar Toda esa cantidad De experiencias Y de ítems Que están alrededor Del arbitraje Que es la persona A eso quiero yo A eso quiero yo Llegar A que A que Exista Meritocracia La famosa Meritocracia Y que Y que se Borre de la memoria Del común De la gente Que el árbitro Llega por Por padrinos Por palancas Por Por cosas Estras Por amiguismo Por amiguismo Por como digamos Así de Jorge Luis Pero no te amanas Bueno Jorge Eso es importante Y como dicen Por ahí Martín Emilio Cochise Rodríguez Aquí no demuere De cáncer Sino de envidia Bueno Vamos a terminar Aparte ya Con esta interesante Aporte De Jorge Luis Arango Cardona En nuestra Historia a la redonda Con respecto Al arbitraje Y a esa Función social Que cumple Desde este Duro y desagradecido Oficio Como es la De dictaminar Justicia Vámonos a nuestro Corte institucional Promocional y comercial Y ya volvemos Y retomamos Este perfil de vida Con Jorge Luis Arango Cardona En nuestras historias A la redonda Para sus fiestas Y reuniones sociales El festín Casa de banquetes Alquiler de sillas Plásticas blancas Mesas Manteles Tablones Estamos cerca A la estación Metro del estadio Llámenos al teléfono 413-7890 El festín Casa de banquetes Continuamos con el perfil De vida De Jorge Luis Arango Cardona Asistente arbitral De todos los tiempos En la liga Antioquenia de fútbol Un hombre que ha trasegado Precisamente la redonda A través de Este desagradecido Y duro oficio Como es el arbitraje Especialmente Desde la asistencia arbitral Ahora vámonos A entrarnos ya En forma A su Ambiente familiar Se casa usted En 1992 Con Ana María Posada Ángela Ángela María Posada Ángela María Me casé en el 92 Después de 12 años De noviazgo Ya no tenía Otro remedio Que casarme Mentira No Ya Cuando decidimos Casarnos Era porque Necesitamos Esa Esa condición Para Formar nuestro hogar Felizmente Vamos a cumplir Otros 12 años De matrimonio De los cuales Tenemos dos hijas Dos niñas Dos más niñas Aquí tenemos Para muestra un botón La última La última Pero primero La última Entre comillas De la familia Pero también De otra niña También De 1994 Nace Ana María Ana María Nació en el 94 Es una magnífica Niña Es una niña Muy Yo la considero Una niña Líder Líder en el colegio Es una niña Que juega A voleibol Canta Danza Es muy buena Estudiante Y como te digo Es líder Es líder Es una niñita Que me llena De mucho orgullo Vamos a ver Esta como resulta Vamos a ver Dicen que todos Los hijos Son diferentes Esta parece ser Como más Más necia Como más inquieta La otra Es más apaciguada Es más Artística Esta parece ser Que va a ser Como Como más Extrovertida No sé ¿Cómo se llama La niña? María Angélica María Angélica Va a cumplir Dos Un año Un año Dentro de poco ¿Cuándo es el Cumpleaños de María Angélica? El 27 de febrero 27 de febrero Cumplí un añito Después de 10 años De De haber tenido La primera hija ¿Y quién Conquistó a quién En ese matrimonio De ustedes Jorge Luis? Analógico Que ya me tuvo Que conquistar Mentira Es que es una charla Eso fue mutuo Eso fue una relación Muy larga De muchas Cosas buenas De muchas cosas Malas también Porque no puedo decir Que hemos sido Decentes De cosas malas Pero yo creo Que esa es la condición De la vida Una constante lucha ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos En el barrio Nosotros vivimos Toda la vida Toda la infancia En el barrio Prado Centro Ella estudió En el colegio María Auxiliadora Una mujer Hermosísima Para mí No sé Para los demás Espero que también Este Estudiaba Y yo Pues le buscaba El ladito Y sin embargo Buscaba el ladito A otras Pero me quedo Que es la mejor Y la mejor Es una trabajadora social Una mujer interesante Desde tu punto de vista En el aspecto De los estudios ¿No? Exactamente Es una gran intelectual Es una mujer Que estudió Sus dos carreras Becada En la Universidad De Antioquia Ella es trabajadora Social y comunicadora Además De ser una gran intelectual Y una gran ejecutiva Es una gran mamá Gran esposa Gran compañera Que es lo fundamental Bueno ¿Qué virtud es verdad A propósito De lo que está planteando De su esposa ¿Qué virtud le veía a ella Y que de alguna manera Le ha ayudado En estas cuestiones Del arbitraje Precisamente Que es lo que El cuid De nuestra entrevista Jorge Luis Sí, Roosevelt Indiscutiblemente Es como Como mujer En su carácter De mujer Es una gran planificadora Es una mujer Que definitivamente Uno lo comprueba Las mujeres O lo desbaratan O no lo organizan En este caso Me organizaron Es una gran mujer Pues es una mujer Que planifica muy bien Sus cosas Tiene una gran memoria Una memoria fotográfica En la vida privada Pues a nivel de vida privada Y con respecto A mi carrera Que ejercí Fue una mujer Que siempre Estuvo Interesada Complaciente Consciente De que yo Cada fin de semana No estaba en mi casa Pero Para ella Lo fundamental Es el bienestar Del otro Y a propósito De ese bienestar Del otro Que está planteando Jorge Luis De pronto Ya no se sintió Aturdida Un momento Por la cuestión De haber Ejercer este duro Y desagradecido Oficio Por la decisión Del arbitraje Te cuento Ruzbel Que Que para mi El arbitraje Fue solo Satisfacciones En muy contadas Oportunidades Ella pudo haber Sufrido Por cuestiones De conflictos De que hayan Habido comentarios En contra mía Espera Espera Hija En contra mía En el sentido De que Me hayan Criticado Fuertemente Eso es una buena Cosa Tranquilo Jorge Luis Dejela Que eso es normal En los niños Y tratando de buscar De pronto Su independencia Como dice usted También Que gatee Porque todavía No está caminando Y que no sé Que para eso están Pasaban Y después A la redonda Jorge Luis Arango Cardona Asistente Arbitral FIFA De Antioquia Un hombre Se llegaba Precisamente En estas cosas Desde la redonda De la pelota Desde el arbitraje En próximas emisiones Estamos mostrando Personas que Como Jorge Luis Arango Cardona Construyen El fútbol De nuestro país Que puede construir Con el fútbol Y con la asistencia Albitral Un país muy mejor Porque nosotros no Hasta una próxima emisión De nuestro país De nuestro país De nuestro país En el fútbol De nuestro país De nuestro país Y con la asistencia Vuelta a la asistencia ¡Qué pena si este camino fuera de muchísimas lenguas! Y siempre se repitieron los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas reguas. ¡Qué pena si esta vida tuviera!